El anarquismo es la conclusión a la cual han llegado muchísimos pensadores desde múltiples y variados puntos de partida. Aunque todos comparten un mismo grupo de premisas, la gran mayoría de corrientes anarquistas son incompatibles y contradictorias entre ellas. Esto puede dificultar un abordaje a este pensamiento, por lo cual recomiendo que antes de ver este video pasen por todos los episodios que se han hecho en esta serie. ¿Qué es el anarquismo? Aunque existen más definiciones de anarquismo que anarquistas, quizás la descripción de Noam Chomsky sea una de las más simples y precisas. Principalmente, se trata de una tendencia que es sospechosa y escéptica de la dominación, la autoridad y la jerarquía. Alguno podría sugerir que esta definición está íntimamente relacionada con el liberalismo, la lucha contra la dominación de los tiranos. Otro podría sugerir que esta definición en realidad está relacionada con el socialismo, la lucha contra la explotación de los trabajadores. Ambos tendrían razón, ya que el anarquismo es un sistema que atraviesa la totalidad del espectro político. No se trata de una idea única y exclusiva de un solo grupo, sino de una manera de pensar, reuniendo así muchas miradas dentro de una misma filosofía. Las diferencias entre las corrientes anarquistas yacen en las discrepancias sobre cuáles son los organismos o instituciones cuya autoridad está injustificada. Todos los enfoques tienen en común su condena al Estado, pero en realidad el debate a fondo está en la justificación de la propiedad privada y el libre mercado. Antes de presentar las diferentes escuelas anarquistas, con la ayuda del gráfico daremos un primer esbozo de sus características principales. En primer lugar, podemos dividir al anarquismo en dos líneas de pensamiento básicas. El anarquismo individualista, que agrupa las escuelas que hacen énfasis en la autonomía del individuo, y el anarquismo socialista, también conocido como socialismo libertario. Las banderas de cada movimiento pueden manifestar cuáles de estas escuelas están hermanadas entre ellas. En cuanto a las discrepancias, recordemos que la primera columna se caracteriza por su fuerte condena a la propiedad privada y el libre mercado. La tercera defiende estas dos instituciones asérimamente, y la segunda posee una mirada mixta, combinando críticas de ambos lados. La primera escuela que presentaremos es la mutualista, encabezada por Pierre-Joseph Proudhon, el primer pensador que se autodenominó anarquista. La obra del filósofo francés se puede condensar en sus libros ¿Qué es la propiedad? y El principio federativo. Proudhon afirmaba que la propiedad es robo, y esto de entrada le valió muchas críticas que lo han etiquetado de contradictorio. Para interpretarlo correctamente debemos entender a qué se refería cuando firmaba esto. Su frase la propiedad es robo hace referencia a la propiedad de los grandes terratenientes y capitalistas. Proudhon creía que ellos robaban ya que su propiedad estaba legitimada por un mandato político, privilegios que brinda el estado a unos pocos oligarcas para explotar al resto de la sociedad. Esta afirmación podría ser entendida hoy como la propiedad basada en privilegios y mandatos políticos es un robo. Aunque las definiciones de Proudhon no fueron muy claras, en términos jurídicos él critica la propiedad o dominio, pero no la posesión. Él considera la posesión privada algo fundamental, salvo en las grandes industrias y haciendas, donde considera que deben administrarse en cooperativas. Proudhon veía la revolución anarquista desde el principio federativo, lograr pacíficamente la descentralización del poder estatal y obtener una sociedad basada en el autogobierno y las asociaciones voluntarias. Los mutualistas ofrecen así una sociedad sin estado, basada en la posesión privada, cooperativas, asociaciones voluntarias y el libre mercado. Es importante recalcar que la organización social que expone Proudhon está íntimamente relacionada con la teoría del valor trabajo, de la cual él deduce un montón de exigencias éticas y económicas. Se hará un video dedicado solamente a este tema, ya que es fundamental para el debate político. Fuera de Francia, el mutualismo tuvo un especial impacto en Estados Unidos, donde influenció toda la tradición anarquista del país, con figuras como Josiah Warren, William B. Green, Benjamin Tucker y Lysander Spooner. En Europa, Proudhon mantuvo una relación de amistad con Mikhail Bakunin, otro padre del anarquismo y cabeza del anarco-colectivismo. Este anarquista ruso propuso hacer una revolución para abolir el Estado y colectivizar la propiedad. Inmediatamente después se reemplazaría al dinero por vales de trabajo, es decir vouchers que corresponderían a la cantidad de tiempo que cada trabajador aporta a la producción. Al igual que Proudhon, Bakunin creía que los trabajadores tienen el derecho a preservar el fruto de su trabajo, por lo cual debían ser remunerados. Estos vouchers luego podrían ser canjeados en mercados comunales a cambio de bienes y servicios. Ya operando este sistema, la sociedad se organizaría de manera similar al federalismo que planteaba Proudhon. Podemos notar que el pensamiento de Bakunin, además de tener elementos mutualistas, tiene elementos marxistas. Él lo admiraba a Marx, lo consideraba un genio. Pero al igual que Proudhon, tuvo fuertes peleas con él. Al respecto decía Detesto el comunismo porque es la negación de la libertad, y me hace imposible concebir lo humano sin libertad. No soy comunista porque el comunismo concentra y absorbe en el Estado toda la potencia de la sociedad, porque desemboca necesariamente en la centralización de la propiedad, poniéndola por entero en manos del Estado. En tanto que yo deseo la abolición de esta institución, la extripación radical de este principio de autoridad y de la tutela del Estado, que, sobretexto de moralizar y civilizar a los hombres, hasta hoy solo los ha sojuzgado, oprimido, explotado y depravado. Deseo la organización de la sociedad y de la propiedad colectiva o social, desde abajo hacia arriba, por vía de la libre asociación, y no desde arriba hacia abajo, por medio de alguna forma de autoridad, cualquiera que ella sea. Además, Bakunin advirtió a los marxistas que si tomaban el Estado, iban a crear una burocracia roja, que sería el régimen más vil y brutal que el mundo jamás haya visto. Bakunin falleció en 1876, y para su suerte no vio que sus predicciones se harían realidad. El que sí las pudo ver fue Piotr Kropotkin, padre del anarco comunismo, probablemente la escuela anarquista con más trayectoria. A diferencia de Bakunin, Kropotkin, desde el comunismo o socialismo puro, no solo condena la propiedad privada, sino también al dinero, los mercados y cualquier tipo de salario. Aunque pueda parecer estar más cerca del pensamiento de Marx, toda su vida se pronunció en contra del marxismo y de la dictadura del proletariado. Otras personas que están muy relacionadas con el anarco comunismo son Alexander Bergman, Emma Goldman y Enrico Malatesta. Este último vivió un tiempo en Argentina, y participó con otros anarquistas en la creación del primer sindicato de panaderos en el país. Fueron ellos que de manera burlona le pusieron el nombre a las facturas argentinas, vigilantes, bolas de fraile, cañoncitos, bombas, sacramentos o suspiros de monja. Y hablando de sindicatos, la rama más tardía dentro del anarquismo socialista es el anarco-sindicalismo, corriente que podemos ubicar tanto en el anarco-colectivismo como en el anarco-comunismo, ya que tiene elementos de ambos y cada sindicalista tendrá cierta tendencia hacia uno u otro. El anarco-sindicalista más relevante fue Rudolf Rocker, y actualmente lo es Noam Chomsky. Volvamos rápidamente a Francia del siglo XIX. Mientras Proudhon escribía sus obras, debatía sobre asuntos económicos con Frédéric Bastiat, un gigante del liberalismo. En 1850 Bastiat estaba muriendo por tuberculosis, y en su lecho de muerte le entrega la posta a su discípulo, Gustave de Molinari, para que continúe su obra. Molinari, con su genio, arremetió contra los problemas del Estado y del socialismo. Defendió la libertad, la libre asociación y el libre comercio, explicando por qué incluso la seguridad y la justicia que daba al Estado, podría ser suministrada de manera más eficiente y moral con el mercado. Molinari es considerado el precursor del anarcocapitalismo, pero tampoco es el único. En Inglaterra, liberales como Herbert Spencer y Oberon Herbert también se acerquaron a esta idea. Oberon Herbert, por ejemplo, crea el concepto de voluntarismo. Si realmente creemos en la libertad, entonces debemos rechazar al Estado. El Estado se basa en la coacción, lo obligatorio, lo impuesto. Es el monopolio de la violencia en un territorio determinado. Pero Herbert nos dice, ojo, rechazar al Estado no es lo mismo que rechazar a los gobiernos. La anarquía no es la ausencia de cualquier tipo de administración o jerarquía, sino la ausencia de coacción. Esto quiere decir que una sociedad anárquica podría tener gobiernos, obviamente voluntarios, basados en la libre asociación y los contratos. Y aunque Herbert rechazaba al socialismo por sus problemas teóricos y errores económicos, él defendía que tanto ellos como todos los demás tienen el derecho a esa libre asociación para crear diferentes comunidades o sistemas políticos en base a sus principios, como son hoy en día, por ejemplo, los kibbutz israelíes. Otro término relacionado con el anarcocapitalismo del siglo XIX fue el panarquismo. La exigencia de que los estados se descentralicen y permitan que los ciudadanos elijan voluntariamente un gobierno. Que ese abstracto contrato social se vuelva un contrato en serio, respetando la libertad y las decisiones de los ciudadanos. El anarcocapitalismo se vio sistematizado principalmente por Murray Rothbard. Hoy las dos figuras más importantes del anarcocapitalismo son Hans Hermann Hoppe y David Friedman, pero existen decenas de referentes por todo el mundo. Si bien el anarcocapitalismo es bastante homogéneo, el agorismo podría ser una excepción, ya que se caracteriza por plantear estrategias revolucionarias para luchar contra el estado. De todas maneras, estas caracterizaciones que aparecen en el gráfico, como agorismo o paleolibertarismo, no son diferentes escuelas anarcocapitalistas, sino diferentes enfoques dentro de esta misma corriente. Como mención importante, los anarcoindividualistas estadounidenses como Benjamin Tucker y Lissander Spooner, si bien tienen una tendencia mutualista, tienen muchos elementos que son muy similares al anarcocapitalismo. Habiendo analizado las escuelas más importantes del anarquismo, haré una breve mención de las que están faltando. El egoísmo. El anarquismo stirneriano. Max Stirner escribe en 1844 el único y su propiedad. Su obra es precursora del nihilismo, el existencialismo, el absurdismo, el postmodernismo y el anarquismo individualista. Stirner afirma que la ley, los derechos, la moralidad, la religión, son todas cosificaciones de la mente. Lo que existe es el egoísmo, y las personas deben organizarse en base a ese egoísmo, no en base a una idea abstracta y supersticiosa como el estado o la sociedad. La filosofía de Stirner es compleja, sin embargo esto no fue un limitante para influenciar a cientos de anarquistas. Algunos seguidores de Stirner adoptaron un nihilismo absoluto y se volvieron ilegalistas, defendiendo el crimen como su estilo de vida y doctrina. Algunos de ellos fueron los famosos Ravajol, Emil Henry o Jerónimo Caserio. El concepto del ilegalismo está muy relacionado con el anarquismo insurreccionalista. Todos conocemos de qué se trata este, porque es la imagen del anarquismo que suele tener Hollywood y los videojuegos. Atentados, asesinatos, dinamita. Entre las decenas de importantes figuras asesinadas por estos anarquistas, podemos nombrar al rey Humberto I de Italia, el rey Jorge I de Grecia, el presidente estadounidense William McKinley y los primeros ministros españoles como Antonio Canoas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dato. La filosofía de Stirner también influenció a Ayn Rand y su idea del egoísmo racional. En el otro extremo de Stirner existe un pequeño grupo muy heterogéneo de pensadores que han llegado al anarquismo desde posiciones más conservadoras o religiosas. Algunos anarquistas cristianos como Tolstoy y su movimiento tenían posturas más cercanas al comunalismo y al también denominado anarcopacifismo. Generalmente los religiosos que proponían este tipo de organizaciones eran minorías, como los cuaqueros, anabaptistas y unitarios. Aunque es difícil de ubicarlo, Henry David Thoreau, uno de los anarquistas más importantes de todos, podría ubicarse cerca de esta posición. Su pensamiento también ha sido categorizado como anarcoprimitivismo. Con algunas similitudes al mutualismo, Dorothy Day junto a Peter Maureen han sido católicos que también han teorizado posiciones anarquistas basadas en la idea del distributismo, la cual se debatía en círculos católicos a finales del siglo XIX. También con similitudes al mutualismo, en los años 20 surgió la idea del nacional anarquismo, con figuras como Ernst Jünger, criticado tanto por los marxistas como por los nacionalsocialistas. Algunos católicos tradicionalistas han tenido simpatías de recuperar la idea del anarcomonarquismo, que comentó alguna vez Tolkien, profesor de lengua y literatura de Oxford, famoso por escribir El Señor de los Anillos. Aunque muchos consideran el anarcomonarquismo un oximorón o una idea ridícula, no lo es, ya que en una sociedad libre algunos podrían optar por pertenecer a un gobierno monárquico de manera voluntaria y contractual. De hecho, el país que actualmente está más cerca de las ideas anarquistas es Liechtenstein, un principado, vestigio, del Sacro Imperio Romano, que además posee el PBI per cápita más alto del mundo. Si bien su monarca puede disolver el parlamento, si así desea, sus ciudadanos poseen una autonomía radical, los impuestos son prácticamente voluntarios, y cada municipio tiene el derecho a secesión, por lo cual pueden unirse a otro país o volverse autónomos. Su príncipe, Hans Adam II, probablemente sea el único regente del mundo con simpatías anarquistas. En su libro, El Estado en el Tercer Milenio, él explica su mirada sobre estos temas. Me gustaría exponer en este libro las razones por las cuales el Estado tradicional, entendido como una empresa monopólica, no solo es ineficiente, con pésimas relaciones de rendimiento precio, sino sobre todo un creciente peligro para la humanidad. De todas maneras, esta sección del gráfico es hipotética, ya que jamás se desarrolló un pensamiento sistemático que logra entrar en estas casillas. Los anarquistas con marcadas posiciones conservadoras o religiosas, hoy se lo suele categorizar dentro del paleolibertarismo, un subgrupo del anarcocapitalismo. En el pasado, en cambio, muchos de ellos eran asociados con el movimiento georgista, como es el caso de Albert Chainok. Si bien las ideas anarquistas fueron muy populares a finales del siglo XIX y principios del XX, en nuestra historia reciente el mundo viró completamente hacia el autoritarismo y la centralización. Quizás haya sido esto lo que ha animado recientemente a que se renueve el interés en comprender y debatir las ideas anarquistas. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!